En ese momento, hermanos, la muerte empezó a llegar. Empezó a llegar porque yo me estaba vaciando. El agua, la sangre se me estaba saliendo del cuerpo. Al final, la máquina comenzó a pillar donde me llevaban conectada. Empezó a pillar bien feo y yo me empecé a acelerar, a moverme. Y de repente, volteo a ver y ellos me ponían inyecciones, me ponían cosas para controlarme. Y ellos hablaban y decían, se nos muere, se nos muere. Y hablaban a la torre, creo que al hospital, me imagino, que qué podían hacer y todo. Le decían que me pusieran inyección, que me pusieran esto, que me pusieran aquello. Y no había reacción, pero en ese momento me quedé tranquilo. Volteé a ver para el lado izquierdo de la puerta del lado izquierdo del helicóptero. Miré tres varones parados vestidos de blanco, ojos azules, rubios. Y me saludaban, pero no me hablaban. Y al lado derecho, volteé a ver así porque empezó a brillar. Miré tres hombres, pero el que estaba en medio, bien brillosa la cara, no la miraba. Y me dijo estas palabras, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y Jacob. El alto y el omega, el principio, el fin. Yo soy el rey de reyes, señor de señores. Yo soy Jesús de Nazaret. No tengas miedo. Hoy mismo vas a estar conmigo en mi reino, me dijo. Para la honra y gloria del Señor. Y yo no tenía miedo. Y en ese momento me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Y le dije yo, grité, gloria a Dios. Y le agarré la mano a mi esposa y le dije, ya me voy. Si me escuchas, le dije, háblame. Y no me hablaba. Pero si me estás escuchándole, apriétame la mano. Ella me la apretó. O ella, en poca palabra, aunque tenía cerrados sus ojos y tenía cortada la cabeza de acá. Ella me estaba escuchando. Estaba peleando ella por su vida. Y me apretó la mano. De repente le digo yo, ya me voy, ya me voy. Jesús ya viene conmigo. Y en ese momento ella como que se quiso levantar así. Y abrió los ojos y empezó a gritar. Y se oía como dos voces. Y decía, no te vayas, no te vayas. No me dejes sola. Yo te amo. Espérame para irme contigo con Jesús. Y yo solamente le escuché cuando me dijo, te amo. Te amo. Y el último, bien lejos, te amo. Y empezó la máquina. Y morí. Y mi espíritu de aquí, de esta parte del ombligo abajito, entre el ombligo y abajito, ¿verdad? Salió mi espíritu. Salió así y cayó por un lado, así como un soplo. Y cayó aquí por un lado. Y me quedé mirando. Yo me miré en vestiduras blancas. Estaba viendo en mi espíritu. Estaba viendo mi cadáver. Le ponía las máquinas para regresarlo. Nada. Y luego le ponían inyección en el corazón. O una inyección grande. O sea, una jeringa grande. Una aguja grande. Poniéndole para que yo regresionara. Para nada. Total. Ya no pudieron hacer nada. Me pusieron la sábana y todo. Llegamos a ese que le digo. Al helicóptero llegó. Voy rápido para que podamos avanzar. Llegó al helicóptero. Y bajaron a mi esposa. Bajaron a la niña. Y mi espíritu se bajó con los paramédicos. Y se fue hasta el elevador. Pero de allí del elevador. Sentí como que algo me tocó. Y que no me dejó pasar. Y se fueron ellas en el elevador. Después los paramédicos que se quedaron. Que entregaron a los doctores allá. A mi esposa y a mi hija. De cuatro años y mi esposa. Se regresaban. Y yo me regresé con ellos. O sea, en el espíritu. Mirándolos yo a ellos. Y volví. Y volví a ver mi cadáver. Y entonces yo me quedaba viendo así. El helicóptero solamente se levantó. Y bajó a otro edificio. Y cayó ahí en la terraza. Me bajaron mi cuerpo. Ahí sí me bajé yo también. Y me fui con ellos. Ahí sí me permitió entrar en el elevador. Mi espíritu. Íbamos para abajo. Yo miraba a los paramédicos. Y los quería tocar. Y no podía. Entonces este. Y algunos sí los tocaba. Pero ellos. Ni siquiera pues iban a sentirme. Y yo decía. ¿Qué está pasando? Pero yo entendí. Que yo había fallecido. Que Dios me había dado. Esa oportunidad para ver todo eso. Porque había un propósito de Dios. Con mi vida. Luego llegamos a la parte del. De la. De. El primer piso. Allí está una sala que se llama. Sala de emergencias. Pero para muerte. Porque hay sala de emergencias. Para gente viva. Ahí me pusieron. Posteriormente vino el doctor. Morgan. Y me. Y me examinó mi cuerpo. Y todo. Y dijo. Las quebraduras que habían en mi cuerpo. Habían demasiado. Habían 84 quebraduras. En todo mi cuerpo. Y. Y decían ellos. Este. El dictamen. El pronóstico. Diagnóstico. Y todo eso. Y. Y dictaminó. Que yo ya estaba muerto. Entonces. Hizo el. El papel. Que. Ustedes lo tienen. Que. Que lo vamos a poner más al rato también. Ese papel. Para que ustedes miren. Que todo esto es verdad. Porque para la honra y gloria del Señor. Es verdad. Entonces. Este. Tengo un acta de. 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 De defunción también. Pero. Quiero contarles. Me. Me empezaron a lavar. Este. Porque me sacaron de ese cuarto. Y me llevaron en otro elevador. Al. Al. Al sótano. En el sótano me llevaron a un cuarto. Que se llama. Este. Cuarto de autopsia. En ese cuarto de autopsia. Me empezaron a preparar. Me bañaron. Así de todo. La mano. Lavaban. Todo. Yo ya no tenía sangre en el cuerpo. Pusieron. Lo que le llaman. El. Ambalming. O sea. La formalina en mi cuerpo. Yo las tengo puestas acá. Aquí están las cicatrices. Y tengo cicatriz acá también. Donde me pusieron eso. Eso. Le ponen a usted. Dos tubitos así. Con un líquido. Y que. El líquido lo avienta rápido. Y eso corre. A dos mil dos revoluciones por segundo. En su cuerpo. Al corazón. Pero en el corazón. Aquí. Metieron. Un. Un pin. Así para adentro. Con un tubo. Un monitor. Lo estaban viendo el corazón. El corazón estaba. Ya no. Ya no daba. Vida ni nada. Pero lo inflaron. Le echan. Le echan un líquido verde. Y luego. Lo inflan. Y lo dejan inflado. Porque cuando llega la formalina. Allí. No estalla. Ese es el propósito. De la bomba. O sea. La preparación. Y me pusieron la formalina en mi cuerpo. Me sacaron las vísceras. Entonces las tiraron. Y todo eso. Y luego. Posteriormente. Me pusieron en una bolsa plástica transparente. Con zíper. Con el pie afuera. Con el. Con el tag. O sea. La etiqueta. Y me pusieron nombre. Y me dejaron ahí por un lado. Después vino un juez de paz. Y dijo él. Este. Él dijo estas palabras. Donde está el muertecito. Y mire que tonto. Que cuando llega conmigo. Abre. Y me dice. Buenas noches. Y yo que estaba muerto. Mire. Era cosa de reírse. Pero son cosas. No sé. No sé por qué lo hacen. Y todo eso. Y lo tocan a uno y todo. Le tocan el pie. Y todo. Le ponen la etiqueta. Firma. Sella. Y hace un. Un dictamen. De que yo ya estoy muerto. Para poder hacer la. Acta de defunción. Yo tengo esa acta. Este fue un. Cuando yo. Dios me da mi vida para atrás. Esta es una cosa hermanos. Tremenda. Porque para poder yo tomar. Mis papeles para atrás. Que ellos supieran que yo era. Y todo. Bueno. Sabían que yo era. Pero no me querían aceptarlo. Pero. Pero. Quiero llegar a esto. Lo que Dios hace. Después. Me sacan de allí. Y me llevan. Más abajo. En un elevador. Al subsótano. Ese se llama morgue. Ese cuarto está. A 20 grados bajo cero. Me fueron. Y me depositaron. En una mesa. Y en esa mesa. Ellos salieron detrás. La mesa. En el. Qué privilegio. Que una mesa de cemento. Pero en el mero centro. Onde están todos los muertos alrededor. Y me ponen en esa mesa. Y se regresan ellos. A 8 gradas. Que están cristalizadas. De hielo. De 20 grados bajo cero. Subieron ellos. Son puertas de código. Cerraron las puertas. Y yo salgo. Y entonces. Y en ese momento. Que yo salgo. Para la honra y gloria del Señor. Este. Perdón. Ellos salen. Perdón. Pero yo me quedo atrás. Había algo que me detuvo. Y me dijo. No podía pasar yo las puertas para allá. Entonces. Me regresé. Apagaron las luces. Y todos se quedaron luces alrededor. Y me regresé donde estaba mi cuerpo. Y cuando me regresé. Y donde estaba mi cuerpo. Mi espíritu se volvió a meter.